...como el gol con la mano, digamos. Kirchner debe estar celebrando que se llevó 6.500 millones. Ahora, alguien tendría que estar haciendo la cuenta en algún lugar de cuál es el costo institucional de esos 6.500 millones que tapa un agujero de un año, pero que deja una huella de varios años. Ahora, tengo una percepción, ¿no? Una que se me está ocurriendo ahora. La gente depositó en Kirchner, de alguna manera, un imaginario con todas estas cosas, ¿no? Que estamos tratando legales, formales. De que es un economista tipo almacenero, pero que tiene una intuición que hasta ahora le ha salido. Entonces, por más que tiene una imagen negativa creciente, los empresarios no terminan de bajarle la persiana. Siempre observás que hay gente que todavía espera que saque un conejo de la galera. ¿Crees que le queda margen a Kirchner para sacar un conejo de la galera en términos económicos? Yo creo que hay cada vez menos margen. También no estoy tan convencido que esa sea la interpretación del empresariado. Creo que al empresariado le cabe la misma pregunta que le hacías hace un rato a Das Neves. ¿Por qué no hablaron antes? Exactamente. Y creo que cuando hablamos de mejorar las instituciones y mejorar y pensar en una economía de largo plazo, no solamente esto hay que exigírselos a los dirigentes políticos, sino también a los empresarios. Yo creo que todos ven el final de Kirchner, pero no está claro todavía qué es lo que viene después. El otro día me decía un dirigente peronista nosotros somos como Tarzán. Dice, no agarramos, no soltamos una liana hasta que no sabemos qué otra liana tenemos que agarrar. Y eso que le pasa a los peronistas y a los justiciaristas... ¿Serán como Tarzán o como la monachita? ¿Cuál de las dos? Es un comentario que le van a decir gorila. Ah, sí, bueno, porque yo tengo cierta simpatía con la monachita, debo reconocer eso, le aviso. Depende del dirigente y ahora parece que está bastante poblada, en todo caso, la interna justicialista. Pero creo que esto también ocurre en muchos otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar también esa hipocresía, ese temor que hay por el poder cuando el poder está muy alto en los buenos años. Por eso nosotros de la coalición cívica insistimos tanto en los principios, ¿no? Si nosotros marcamos el rumbo por el lado de los principios, por el lado del largo plazo, entonces sí hay la convicción de que hay que pagar algunos costos en el corto plazo, en ocasión y en orden de largo plazo. Eso es lo que nos falta a veces en Argentina. Hay una cultura, nosotros tenemos una cultura, en lugar de ser una cultura anticíclica, tenemos una cultura procíclica. Muy procíclica. Entonces cuando gana alguien, es Gardel. Y todo el mundo la aplaude. Y cuando empieza a tambalear, se le van encima, ¿no? Es decir, yo a veces lo pienso del periodismo también. Sí, claro. Cuando nosotros vemos un gobierno demasiado fuerte, tenemos que estar en contra para frenarlo. Cuando lo vemos demasiado débil, tenemos que tirarle algunas lianas. Sí, lo que pasa es que con la excusa valorable y la necesidad de reconstruir la autoridad presidencial, alguna vez lo hablamos, después de De La Rúa, a Kirchner le llovieron los cheques en blanco. Lo que pasa es que nadie dijo un momentito que ya tiene muchos cheques en blanco. ¿Qué va a hacer con tantos cheques en blanco? A mí me gustaría hacer una pregunta. Pero, Pablo, porque Kirchner no fue el único. Yo creo que tenemos que revisar un poco para atrás también. Creo que somos una sociedad que tiene una tendencia bastante fácil a firmar el cheque en blanco. Claro, y eso tiene que ver también con nuestra historia recurrente de crisis detrás de crisis. Una vez que nos empieza a ir bien, decíamos, bueno, queremos pasarla bien, le firmamos un cheque en blanco al que está en el poder, adjudicamos todas las cosas buenas que pasan al mano santa que está manejando los hilos que no entendemos muy bien, y esto es el punto de partida de una nueva frustración. Hay una palabra, Alfonso, que yo ya comentaba, no sé si soy demasiado severo, pero hay una palabra que ha desaparecido del vocabulario político argentino que es la palabra austeridad. Antes se hablaba de austeridad, que el Estado tenía que ser austero, el gobierno. Yo de que tengo uso de memoria periodística, esa palabra no la conozco. No la conoce, es muy joven este muchacho. No, digo, le quería hacer una última pregunta ya como político, y con este espíritu, digamos, de la expectativa que se abre sobre un nuevo Congreso, sobre lo que nos decía Pinedo, Giubergia, ¿crees que en materia económica el gobernador Las Neves planteaba el impuesto al cheque o la coparticipación? Con el pase de factura que uno le puede hacer a cualquier gobernador, él decía, yo primero se lo dije, ¿crees que están dadas las condiciones para esos frenos institucionales? No tengo dudas, sí, no tengo dudas. Creo que a partir de diciembre de este año empieza una etapa muy diferente. Creo que hemos recuperado el Congreso. No va a ser fácil, va a ser una batalla detrás de otra batalla, pero hay un punto de partida que no hemos tenido en los últimos seis años, de darle sensatez, racionalidad, algo más de república y más federalismo. Recuperamos el Congreso. Creo que hay que recuperar la independencia de las provincias, en línea con lo que se dijo en el bloque anterior, y el lugar para hacerlo es el Congreso de la Nación. Tenemos que liberar también a los pobres del clientelismo. No alcanza con lo que anunció la Presidente. Esa asignación no es universal. Y tenemos también que hacer lo posible desde el Congreso para que haya un poder judicial independiente. En Consejo de la Magistratura es algo que vamos a empujar. Yo creo que secuencialmente, en estos dos años, va a ser mucho lo que vamos a poder hacer. Y creo que en el 2011, con el cambio de gobierno, vamos a estar infinitamente mejor que como estamos ahora. La última pregunta mía es casi pintoresca. Pero, ¿vos te imaginás? Porque vos, diputados, la oposición ya probó que tiene una mayoría bastante importante, ¿no? En el Senado hay como una especie de empate, ¿no? ¿Vos te lo imaginás a Cobos desempatando una y otra vez? No sé si le va a aguantar el corazón a Cobos, después de lo que vimos en la 125. Pero, no, yo lo que me imagino es una dinámica tan fuerte en diputados que el empate va a ser mucho menos frecuente de lo que parece, ¿no? Creo que si logramos establecer una agenda en diputados que vaya arrastrando la actividad de un Senado que parece bastante empatado, entonces sí vamos a poder privilegiar lo que viene de la Cámara de Diputados y el resto creo que va a ser más sencillo, ¿no? Cobos, de cualquier manera, tiene un dilema importante por delante que lo tiene, vaya uno a saber desde cuándo, habría que preguntarle a él y es el dilema de que no se puede ser al mismo tiempo gobierno y oposición, ¿no? Das Neves se lo recordó directamente. Sí, yo creo que cualquier ciudadano se lo tiene que recordar a Cobos. Cobos participó, no nos olvidemos, de una campaña en la que ahora estamos descubriendo cuál fue el canal de financiamiento. Entonces no es tan sencillo para Cobos decir yo soy el primer opositor, ¿no? Él es vicepresidente de la nación. Así que por más que cada tanto tenga que desempatar y eso le dé la posibilidad de revalidarse frente a la opinión pública, en algún momento él tiene que tomar la decisión de estar en otro lugar y ese va a ser el momento en el que vamos a ver la verdadera capacidad de Cobos. ¿Vos desearías que esa decisión la tomara lo antes posible o lo más tarde posible? Y esto ya es una cuestión interna de la Unión Cívica Radical. Somos socios, pero no formamos parte del mismo partido, así que esto debieron resolverlo ellos. Alfonso, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, ahora Pino Solanas como una especie de gran final de este programa. Gracias. 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 Gracias.